El mundo es completamente cambiado durante el año apenas trascorso. La pandemia de COVID-19 ha cambiado la forma en que interagimos en nuestras vidas personales y profesionales. Muchos miembros de nuestra comunidad profesional están en primera línea en la respuesta frente a esta pandemia. Para nuestra familia Echmid esto ha significado, desafortunadamente, la imposibilidad de encontrarse de persona como solitamente ocurre. Pero las cosas cambian, las soluciones se encuentran encontradas y podremos reunirnos juntos pronto. La registrazione es ya abierta, recuerda suscribirte al más pronto. El programa está siendo finalizado, combinando las últimas descubrimientos y innovaciones en enfermedades infecciosas, microbiología clínica y control de infecciosas. Este año incluiremos todo el conjunto de áreas que normalmente se incluyen en Echmid, pero además el presente y el futuro de la pandemia COVID-19. Por eso, me recomiendo, no perdas la oportunidad en julio de ser parte de la Echmid.